Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori, el día de hoy chicos estamos con un nuevo juego Vamos a jugar al escape de Anja, pero yo le voy a decir la chica Otaku Antes de continuar, les recuerdo que tenemos una cita este 18 de diciembre en el auditorio Río 70 Así que no se lo pueden poner chicos, corran por sus boletos porque se están acabando Recuerden, 18 de diciembre, dos funciones, una 30 y 5.30 de la tarde Habrá una fiesta sorpresa con un nuevo personaje El personaje que les estoy hablando ya lo he sacado en mis videos Así que pónganme en comentarios ustedes quién creen que sea La abuela Lucha, el bombero loco o el novio de la abuela Lucha Así que escríbanme acá abajo en los comentarios ustedes de quién creen que estoy hablando Aquí en la cajita de la descripción les voy a dejar el enlace para que compren su boleto en línea O si son de Monterrey pueden ir directamente a las taquillas del teatro Recuerden que va a ser en el auditorio Río 70 Y voy a seguir con mis anuncios chicos porque quiero recordarles que tenemos nuevos productos chicos Hemos sacado nuevos peluches, están súper chidos Aquí está Luqui, aquí está Karim juega Sí, ahí está Karim juega Aquí está mi personaje, charam Hola, hola chicos Y por último les enseño al baby de la familia Aquí está Dylan, qué bonito Está súper chuli como dice Dylan Así que ya saben chicos, la página es karimjuega.com Si son de Monterrey les esperamos en la unidad Simón Bolívar número 2031 Así que bueno, ahora sí chicos, me dejo de tanto bla 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 y vamos a comenzar Hola y soli chicos Dice hola Cori, hola amigos, ¿cómo están? Saludos para Mateo 0306 y para Santisaurio, también le gustan los dinosaurios Y para Violeta A ver chicos Ahí está la chica otaku Cuidado con la chica otaku A ver, yo voy a seguir Esto se ve demasiado oscuro, ¿eh amigos? Se ve demasiado oscuro Ahí está Aquí hay un candado verde chicos A ver, vamos a ver ¿Dónde podemos conseguir esa llave? Esto está demasiado oscuro ¿Será que está aquí en los de estos? No Uy, cuidado con la chica otaku chicos Cuidado con la chica otaku ¿Dónde estará la llave verde amigos? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Uy! La chica otaku me ha agarrado amigos ¡No puede ser! Comenzamos mal, comenzamos bastante mal A ver, pero ya sé dónde está la llave Vamos por la llave Vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Tengo la llave verde, vamos a abrir el candado chicos Vamos a abrir el candado ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos, 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 sí se puede, sí se puede, sí se puede Ok He visto que muchos han subido este video chicos Este juego, pero no he visto cómo se pasa Así que todo esto es nuevo para mí Vamos a ver qué tenemos que hacer por acá A ver, allá van las flechas Uy, cuidado aquí de caernos chicos Cuidado aquí de caernos Uy, 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 no Llave gris ¡Ay no! ¿Y ahora cómo la consigo? ¿Dónde estará la llave gris? ¿Y aquí qué ocupo? ¡Uy! Una cosa esta de herramientas ¡Uy! No puede ser, me faltan muchas cosas chicos ¡Uy! Necesito llave gris Y una llave inglesa Creo que se llama llave inglesa ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé Sí, ¿no? Creo que se llama llave inglesa ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Uy, viene tras mis huesitos Viene tras mis huesitos Uy Uy, uy, uy Para acá no hay nada A ver, entonces necesitamos Una llave inglesa Y... Uy, llave morada también Llave inglesa chicos Y... Y llave gris Llave gris y llave morada Uy, son muchas cosas las que ocupamos A ver Llave inglesa Llave inglesa Llave inglesa ¿No puedo agarrar varias cosas a la vez? ¿No, verdad amigos? ¿O sí? Eso estaría súper chido A ver, por acá no tenemos nada Llave inglesa Llevo la llave inglesa Llevo la llave inglesa Uy Tijeras por acá Son demasiadas cosas chicos Demasiadas cosas las que ocupamos ¡Ah, aquí está la puerta verde! Vamos a meternos por acá Y vamos a poner aquí la llave inglesa Ahí está Ok, ya hemos desbloqueado aquí chicos Vamos a ver hacia dónde va a dar este cable ¿Y va a dar hacia la puerta que estaba ahí atrás? ¿O necesitaremos...? ¡Ah, ya se abrió! Ya se abrió, perfecto Aquí según era... Nos pidió una llave a gris Llave gris pero se desbloqueó chicos No entiendo por qué Ok, tengo llave roja No sé dónde vaya la llave roja Creo que aquí no, eh Creo que tenemos que buscar por otro lado Vamos, 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 vamos Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me voy a venir por acá Vamos, corre, corre Uy, me quedo atorada Me quedo atorada Ok, aquí no ¿Dónde va la llave roja? ¡A la puerta roja! ¿Dónde está la puerta roja? ¡Ay! 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 ¡Mamá! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Ok Ok, 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 ok Ahora, ¿dónde está la puerta roja, chicos? Esto está demasiado oscuro Está demasiado oscuro A ver ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! Ok Uy, casi me caigo, chicos Casi me caigo Y no se ve nada aquí, ¿eh? No se ve nada aquí A ver, vamos a cruzar esto Ustedes ven más en la edición Pero yo aquí Al momento no veo nada, ¿eh, chicos? ¡Uy, no! ¡Me caí! ¿Por qué hacen estos hobbies tan difíciles? O sea, que uno ¿Qué piensan? No manchen ¿En serio qué piensan? Que uno es súper pro Pues no ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Por favor! ¡Déjenme mucha suerte! No sé por qué ganan estos hobbies tan difíciles ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa con sus vidas? ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamacita! Este me cuesta trabajo ¡Uy! A ver, chicos Voy a hacer trampa ¡Ay! ¡No me juzguen! ¡Por favor! ¡No me juzguen! Voy a comprar este teletransportador Dice Teletransportate a donde quieras En un solo clic ¡Ok! 399 Robux Vamos a comprarlo Ya O sea, si vieran cuántos minutos Intento cruzar esto, chicos No manchen Así que, muchachones No me juzguen Por favor No me juzguen ¿Aquí qué? A ver, ¿pero cómo lo uso? ¿Qué onda? A ver, le pongo aquí ¿Me teletransporté? ¡Oh, guau! ¿Me teletransporté? ¿En serio me teletransporté? ¡Ay! ¡Acá hay una llave morada! Tengo llave morada A ver, chicos Mi duda es ¿Cómo brincaban de allá para acá? ¿A poco eso es posible? ¿Cómo brincaban de allá para acá? O sea, no encuentro por dónde Está demasiado oscuro No encuentro por dónde Pero bueno, yo ya llevo mi llave morada Así que no me importa ya lo demás Vamos a buscar ¿Dónde está la llave morada, chicos? ¿Dónde va la llave morada? ¿Dónde va la llave? Ah, miren, acá se ocupa ¿Qué? ¿Una roja? ¿Otra vez roja? ¡No! Ahí está la chica otaku Ahí está la chica otaku ¡Ay! ¡Corre, Cori! No voy a estar perdiendo tu llave ¡Ay! La escucha que viene detrás de mí ¡Corre, Cori! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Aquí suena segura? Sí Ok Es suena segura Es suena segura ¡Fúchela de aquí! ¡Fúchela! 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 ¿Dónde era lo de la puerta morada, chicos? Aquí, 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 aquí ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡La cabezota de la chica otaku, chicos! ¡No manchen! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Se quiere meter para acá! Ok A ver ¡Ay! No, no, no Aquí estoy acorralada, acorralada ¡Uy! Si la hago así, no puedo ver No, no puedo hacer trampa ¡Uy, mamá! ¿Y aquí qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar, chicos? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Estoy acorralada! ¡Estoy acorralada! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Pasé Pasé, 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 pasé No, no me hizo nada No me hizo nada Ok, chicos A ver, ¿aquí qué tengo que hacer? Acá hay un portal ¿Pero qué onda con ese portal? Es que no sé si aquí tengo que buscar algo o no Solamente tengo que... ¡Ah! ¡Miren! Una llave naranja Creo que tengo que venir por eso ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me quistes mi llave naranja! ¡Uy! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al portal! ¡Vámonos al portal! ¡Métete, Kuri! ¡Uy! ¡Listo! Tengo la llave naranja ¡Ay, mamá! ¡Tengo demasiado miedo! ¿Y ahora? ¿Dónde utilizo esta llave naranja, chicos? ¡Ay, no! Ahí está la chica otaku Ahí está la chica otaku Ok, ¿para dónde me voy? Para acá no, para acá no, para acá no ¿Para dónde me voy, chicos? Tengo puerta... ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Había visto una... Según yo, una puerta color rojo Pero se me hace que no era roja Se me hace que era naranja A ver, me voy a venir por acá abajo Por cierto, si ustedes saben ¿Quién es ese personaje? Díganmelo, por favor Porque yo nada más le digo La chica otaku Pero no, no creo que se llame así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, no! Perdí mi llave naranja, chicos No puede ser Chicos, tenemos que darme cuenta Por la llave naranja La chica otaku Me la ha quitado ¡Ah! Aquí está la llave ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Corre, es el portal, Kuri Corre, es el portal, corre, es el portal Vamos ¡Sí! ¡Lo logramos, sí! Les decía que yo había visto Una puerta roja Pero se me hace que no era roja No se ve nada En serio que no se ve nada ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Ok, aquí está la puerta roja Acá, acá Esta debe ser naranja ¡Sí! Sí, 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 es naranja Es naranja Pensé que era roja Pero no se ve naranja ¿Y aquí? ¿Qué onda, chicos? No se ve nada ¡Ay! Aquí está la chica otaku, chicos ¡Ay, me atrapa! ¡Uy, corre, Corre! ¡Uy, súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Esto está demasiado complicado! ¿Por qué hacen estos obis así? ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado aquí con esto Cuidado Brincamos por acá Chicos, en verdad Que esto está demasiado oscuro No se ve nada ¿Por qué hacen así los obis tan oscuros? ¡Uy! Una tarjeta Tengo una tarjeta Y ni idea Ni para qué me emociono Si no sé ni dónde vaya esta tarjeta, chicos A ver, irá aquí ¡Ay! ¡Caí! Aquí está la chica otaku ¡Ay! 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 ¡Está! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! Sí, sí, sí Lo logramos, lo logramos, lo logramos ¿Y ahora dónde va esta tarjeta, chicos? Ni idea No tengo idea No he visto dónde vaya ¿A dónde pueda ir? ¡Oh, miren! Acá están las tijeras No había visto las tijeras, chicos Las tijeras estaban en el inicio No, ¿verdad? No, nada de aquí se agarra Ok, ahora tengo que buscar ¿Dónde iban las tijeras, chicos? ¡Acá! ¡Esa acá! ¡Esa acá! ¡Esa acá! ¡Esa acá! Ok, he atravesado esto Espero que por aquí vaya lo de la tarjeta ¿Dónde va la tarjeta, chicos? A ver, esto no ¿Y este cacahuate? ¿Qué es esto? ¿Se agarra? No ¡Ah! ¡Es un emblema! A la chica otaku le gustan los cacahuates, yo creo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Conseguí una madera Chicos, la chica otaku hace como dinosaurio o algo raro Hace sonidos de dinosaurio ¡Qué miedo! A ver, aquí conseguí nada más una madera Creo que es todo lo que hay ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La tarjeta! Tengo la tarjeta ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Paso por acá? Madre mía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Capítulo 2 próximamente! Oigan, ¿y la tabla de madera para qué se usa? ¿Es en serio, chicos? O sea, ¿hasta aquí se acaba? ¡Capítulo 2 próximamente! ¡No manches! ¿Qué onda? ¿Por qué me hacen esto? ¿Saben qué estoy pensando para qué era esta tabla de madera? Se me hace que era para el lugar donde me teletransporté Yo digo que iba ahí esa tabla de madera Pues bueno, hemos acabado con el sufrimiento del día de hoy La chica otaku sí que nos hizo sufrir demasiado ¿Qué le pasa? Y sobre todo al creador de estos juegos, chicos Los ponen súper difíciles Y por favorcito, pónganle un poquito de luz Porque está todo oscuro y no se ve nada Pues bueno, chicos Así que vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarme esos pulgares para arriba Recuerda suscribirte si es que aún no estás suscrito Y bueno, yo espero verlos el 18 de diciembre en el Auditorio Río 70 Así que nos vemos por allá, amigos Corran, corran, corran por sus boletos porque se están acabando Nos tomaremos fotitos, ahí estará Lucky, estará Dylan, estará Karim, estaré yo Y el nuevo personaje Así que bueno, los esperamos ¡Papá! ¡Los quiero un montón! ¡Atención, Monterrey! ¡Llega Karim Juega Show! Presentando su nuevo espectáculo ¡Una fiesta sorpresa! Ven a conocer a Dylan, Lucky, Cody y Karim Juega En el Auditorio Río 70 Domingo 18 de diciembre Dos únicas funciones Una treinta y cinco treinta de la tarde Venta de boletos en taquillas o Arema Ticket ¡No faltes! ¡Será una fiesta sorpresa!